Gracias, gracias a Dios, gracias a la voluntad política, gracias a todas las personas que nos han acompañado, gracias al acompañamiento que he tenido y restricto del presidente de la corporación, Consejo Yopal, el concejal Alberto Vega. Hoy el municipio de Yopal, aprobando este proyecto de acuerdo, se convierte en el segundo municipio a nivel nacional en generar una política establecida directamente a los cuidadores familiares de personas dependientes. Nos sentimos orgullosos de haber estado acompañados desde el momento en que erradicamos este proyecto de acuerdo por todas estas personas maravillosas. Quiero que vean sus rostros. Acá hay madres y padres que han dedicado toda su vida a cuidar a una persona con discapacidad o a un adulto mayor. En honor a todos ellos, en honor a todas las horas que han dedicado a cuidar a otro, en honor a que han dejado a un lado sus proyectos de vida. Hemos escuchado testimonios de personas que nunca pudieron estudiar, nunca han podido trabajar, nunca han recibido ninguna ayuda del Estado colombiano y mucho menos del municipio de Yopal. En honor a todos ellos, a esa voluntad y a ese acto de amor tan grande que han venido haciendo durante toda su vida, este proyecto de acuerdo se erradicó y este proyecto de acuerdo se aprobó por todos los concejales del municipio de Yopal. Mi agradecimiento total. Vamos a seguir trabajando desde el Gobierno Nacional con un proyecto de ley que ya está erradicado y que hemos venido acompañando desde el año 2020, haciéndole seguimiento y trabajando con el Gobierno Nacional para que pueda ser una ley de la República y podamos no solamente priorizarlos en el municipio de Yopal, sino en todo el país, también con un reconocimiento económico a través de ingresos solidarios. Hablemos un poco del proyecto, concejal. ¿Cuáles son esos beneficios que tendrían estas familias, más allá de una remuneración económica? Bueno, lo primero que debemos dejar claro es que este proyecto de acuerdo prioriza a todas las madres y padres y a las personas que se han dedicado a ser cuidador en todos los programas sociales del municipio de Yopal. Esto, por supuesto, va a permitir que en las convocatorias, que los programas que saquen no solamente Acción Social, sino Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, o Secretaría de Salud, cada una de las dependencias prioricen la convocatoria a los cuidadores familiares. Adicionalmente, este proyecto de acuerdo faculta al municipio para que continuemos avanzando en capacitaciones, en acompañamiento psicológico, en acompañamiento espiritual y para que se realicen convenios interadministrativos con universidades públicas, con el SENA y con la Gobernación de Casanare, en favor de los cuidadores familiares, que puedan acceder, por supuesto, a que sean certificados en universidades públicas o en el SENA, en Economía del Cuidado o en Talento Humano, que les permita aprender temas de enfermería. Entonces, aquí abrimos una posibilidad también para que se capaciten y para que tengan en su hoja de vía esos certificados que les sirvan para acceder a algún tipo, por supuesto, de mercado laboral. También se aprobó, y recordemos en la política pública de vivienda, unos puntajes que priorizan a madres cabezas de familia y también a núcleos familiares donde hayan personas con discapacidad. Es decir, que también el municipio de Yopal estaría garantizando, y esto fue, por supuesto, una iniciativa de la Administración Municipal que acompañaron los concejales coordinadores ponentes para que haya acceso a la vivienda a ese tipo de población. ¿Cuántas personas se encuentran caracterizadas en estos momentos en el municipio? ¿Cuántas se cuentan con discapacidad en el municipio? ¿Y qué proceso se debe realizar para contar con ese certificado? Bueno, recordemos que el año pasado se aprobó un proyecto de acuerdo que crea la base de datos de discapacidad, donde ya tienen caracterizadas a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero también a sus cuidadores familiares. Los registros dan de que hay 5.000 personas en el municipio de Yopal con discapacidad, pero en esta base de datos que inició desde el año pasado ha venido nutriéndose nuevamente, es decir, actualizando este registro y en los datos que tenemos al día de hoy ya van casi por 1.000 personas que se han acercado, que han caracterizado, en los que incluyen personas con discapacidad y también al cuidador familiar. Queremos anunciarle a las personas que por favor se acerquen a Acción Social para que puedan ser caracterizadas en este proyecto de acuerdo y que adicionalmente tengamos esa base de datos al día con todas las personas que hay. También hacerle un llamado a la Administración Municipal si podemos hacer ese tipo de caracterizaciones en los barrios, en las comunas, en el sector rural, porque hay muchas madres y padres que no pueden acceder a Acción Social porque precisamente no tienen con quién dejar a sus hijos y sería muy importante el despliegue, la descentralización de la Alcaldía para esa caracterización. ¿Y la certificación de esas personas? Sí, las personas deben tener una certificación que emite la EPS y que también avala la Secretaría de Salud donde se diagnostique la dependencia que tiene el paciente. Esto es importante porque eso nos permite determinar el grado de dependencia de la persona y por supuesto también determinar qué tipo de beneficios e instrumentos o apoyo instrumental que se llama, pues puedan acceder también a ese tipo de personas. Hoy el municipio tiene creado un banco de ayudas técnicas donde las personas con discapacidad les pueden dar una silla de ruedas, unas muletas, pero nosotros con este proyecto de acuerdo queremos ir más allá. Los cuidados familiares quieren pedir inclusión, quieren pedir reconocimiento y es lo que hoy el municipio de Yopal y especialmente el Consejo Yopal en Pleno le ha brindado a esas familias. Presidente, como ponente de este proyecto, ¿qué podemos decir frente a todo el trabajo que se vino realizando? Hoy prima en Yopal los actores fundamentales. Hoy la sociedad yopaleña y esta población tan sentida que ha vivido años, ese flagelo de vivir y cuidando a las personas dependientes que hacen parte de sus familias, la Corporación Consejo Yopal para el periodo 2020-2022 marcó un hito en la historia. Hace muchos meses las votaciones en bancada no se debían en los partidos, hoy lograron en unanimidad el Consejo Yopal votar de esa forma. Eso quiere decir que el Consejo Yopal les reconoce y les respeta a ustedes como personas cuidadoras de personas en condiciones especiales. Hoy me alega muchísimo el corazón la inclusión de esta población tan sentida y que también le abra la puerta a que el municipio de Yopal sea el segundo municipio en el país que empiece también a darse la pelea por incluirlos a ellos y que esas partidas presupuestales les dignifiquen de alguna manera, por supuesto, no en todos porque no será la solución para la vida de ellos, pero siempre será importante que se les reconozca por parte de la Administración. Abrimos la puerta ante el espectro nacional en cuanto a un proyecto de ley que viene cruzando en el Congreso de la República y que esa será la forma de este proyecto de acuerdo, concejal Jessica, de poder nosotros traernos recursos del orden nacional. Ya estamos abriendo puertas en el orden nacional con amigos de allá, representantes a la Cámara, delegados del Ministerio del Interior, de los ministerios pertinentes para poder empezar a encaminar lo que será esa ruta de respuesta a toda esta comunidad que vino hoy al Consejo de Yopal. Dentro de la intervención que realizaba la concejal Licef, manifestaba que solamente 200 personas se encuentran certificadas. Con este registro, ¿podrían ellos acceder a algunos beneficios? Caracterizadas. Certificados. Concertificados. El certificado de discapacidad. Bueno, es una cifra que no conozco, no sé de la concejal de dónde sacaría la cifra, pero es importante poderla ratificar, pero más que ello es poderle decir hoy a toda esta población, a la población que hoy no vino y no nos acompañó, que está desde sus hogares, pedirles que se acerquen a Acción Social. Pero como presidente del Consejo sí estaré muy pendiente de lo que será la solicitud de Acción Social de descentralizar esos servicios. Hacienda lo vamos a hacer en estos días, descentralizar todas las respuestas de ICA, de Predial, pero también haremos a Acción Social la petición para poder llegar a esos sectores y empezar a robustecer esa base de datos que nos permitirá poder articular esos proyectos que esperamos nosotros, concejal Jessica, porque este es el camino que nosotros vamos a enrutar. Los proyectos se van a encaminar de ahora en adelante. Así nos toque hacer bazares, rifas, vamos a sacar los proyectos para que podamos presentarlos en el orden nacional y empezar a descongelar recursos de esa bolsa nacional. Concejal, hoy se aprobó este proyecto con una votación unánime. Esto se traduce como una necesidad sentida de esta población que durante años venían pidiendo que se garantizaran sus derechos. Como manifestaba hace un momento la concejal Jessica, son personas que tuvieron que aplazar sus sueños por dedicarse en una vida a cuidar de una persona. Se aprueba el debate, pasa ahorita a sanción por parte del mandatario, del alcalde de Yopal, pero han podido ustedes dialogar con la administración municipal sobre el tema de cómo se va a financiar este proyecto o ese va a ser el paso a seguir. El paso a seguir es hacer la articulación y ese es el trabajo que tiene la presidencia del consejo en compañía de la mesa directiva. Si ustedes se dieron cuenta hoy, la mesa directiva por supuesto acompañó en pleno y eso quiere decir que las articulaciones entre entidades lo que hace es que se le pueda entregar respuestas a la comunidad. Importante que hoy haya pasado en unanimidad, eso quiere decir que hoy el consejo reconoce y no solo por reconocer y saber de lo importante que es, sino porque dentro del seno de la corporación y lo manifestaba personalmente, nosotros todos hemos tenido que relacionarnos y tener que ver con familiares en condiciones especiales y eso toca las fibras internas de lo que es la voluntad política. Hoy ganó la voluntad del pueblo, nosotros nos debemos a ellos y por eso hoy el consejo ratificó en unanimidad la decisión de acompañar este proyecto de acuerdo. Como presidente, un compromiso claro y espero que la concejal Jessica no me deje solo, me siga acompañando. Concejal, vamos a buscar, a tocar las puertas de la Asamblea Departamental, vamos a buscar que la gobernación también podamos llevar esta iniciativa y que nos la avalen, que podamos articular esfuerzos con todas las entidades. Vino el representante Vladimir Olaya, que tenemos que resaltarles a la hora de que ya está esternando su credencial con labores como estas. Podremos nosotros en el orden nacional empezar a tocar puertas, esperamos hacerles llamados a los demás representantes, el doctor Hugo Archila, el senador Alirio Barrera y demás que salieron en representación electos ahorita como Senado y Cámara para poder empezar todos articulados a trabajar en esto tan sentido. Tenemos que aprovechar hoy la coyuntura política y todo lo que se está dando hoy con este proyecto de acuerdo. Andrea, ¿tú puedes decirle a los concejales que aprobaron el día de hoy este proyecto y que va a beneficiar a esa población de discapacidad? Bueno, pues primero yo como mamita cuidadora, darles las gracias, solamente bendiciones a todos y cada uno de ellos que nos apoyaron. Sé que de pronto nos pusimos los papitos y mamitas cuidadoras un poco cansonas, bueno en mi caso yo por redes sociales todos los días les escribía, fui un poco cansona. También decirle al doctor Luis Eduardo Castro que conocemos de su gran corazón, de su gestión hacia la parte social y de la parte de discapacidad para que nos demuestre nuevamente ese gran corazón dándole aprobación a este proyecto. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Hace cuánto te volviste una madre cuidadora? ¿Cómo ha sido tu estilo de vida, la de tu familia a raíz de eso? Pues la verdad como lo dije en mi intervención, esto es una lotería, una ruleta rusa que en cualquier momento le toca a cualquier persona. Yo llevo en este proceso dos años, hay líderes que llevan 10, 12 años. ¿Por qué me tocó? Pues igual el autismo a los niños solamente se les diagnostica después de los dos años. Acá en Yopal o en Casanare ha sido bastante difícil porque aquí no se encuentra con un neuropediatra. Para un neuropediatra en Bogotá y la espera es seis meses hasta un año. A ti te toca por tus recursos propios mirar cómo haces para ir a Bogotá. Es que ni siquiera en Villavicencio hay neuropediatra. Entonces eso, gracias a Dios, en ese momento yo contaba con un trabajo estable. Yo estaba acá en la administración municipal. Ahorita, pues, por lo del concurso, salí. Porque es que lo que yo les decía, no es lo mismo tú un profesional descansando ocho horas, allá a mí que me ha tocado dormir dos o tres horas, tener que llegar a un trabajo. A veces justificar por qué llegaba tarde. Yo no le podía decir, no es que son las crisis de mi hijo. Porque lo que decía la chica que también intervino, a uno con un niño con discapacidad, en un momento no le da pena porque dice que van a decir que usted cometió un error, que fue que no se alimentó, que no se vicio. Una señora me decía, es que seguramente usted metió alguna cosa rara. Y yo, ¿será por ahí el tinto o el agua? Porque yo no tomaba más. Te subes de peso, empiezas a fríe colesterol, triglicéridos, en fin, muchísimas cosas. Quería empezar a estudiar en la universidad para una especialización no pude. El tratamiento de autismo es realmente costoso. Porque como es una enfermedad nueva, como dicen ellos, para mí es una condición de amor, para ellos es una enfermedad. El trastorno respecto al autismo es una enfermedad. Entonces, que si no está en el POS, no existe. Como papitos. Como papitos.